Hola a todos y bienvenidos al canal, hoy vamos con algunos productos favoritos del mes de julio así que os voy a ir enseñando algunas cosas especialmente de cosmética y maquillaje que me han gustado mucho últimamente y que estoy usando bastante así que vamos con los productos voy a empezar un poco con los productos de cosmética, ¿vale? y después entraré ya en detalle con el resto de productos el primero de todos sería este de aquí, es un tónico de Klairs Klairs es una marca que me gusta bastante y he probado varias cosas unas me han gustado más que otras pero en general es una marca que me gusta en sí bastante sí que es cierto que cuando cogí este producto no tenía grandes expectativas básicamente me gustaba mucho el hecho de que, no sé si se nota pero el bote es enorme, son 500ml y generalmente los tónicos son de 150-200ml, muchos así que este de 500 me parecía una pasada y que iba a durar muchísimo eso era lo que más me gustaba de este producto pero en general no tenía grandes expectativas porque lo veía como muy normal yo creo que el packaging como me parecía muy sencillo no me llevaba mucho la atención así que estaba un poco dudosa digamos pero qué gran error la cosa es que se ha convertido en uno de mis grandísimos favoritos de 2022 en concreto se ha convertido en uno de mis tónicos favoritos en general de todos los que he probado así que imaginad la sorpresa tan favorable que me he llevado con este tónico y el hecho de que sean 500ml ya es como lo último que más me puede gustar o sea, es como ya para completarlo todo básicamente es un tónico que yo pensaba que sería sobre todo hidratante sí que es cierto que en la página web pone como que es un poco exfoliante y demás de una forma muy suave pero no tenía grandes expectativas en cuanto a eso pero sí que es cierto que tiene una ligera exfoliación porque noto mucho la piel al día siguiente que está bastante más suave por lo tanto sí que es cierto que tiene que tener ingredientes que ayudan con esa exfoliación en concreto tiene por ejemplo pepino que yo creo que ayuda bastante también en todo ese tema de la exfoliación y también ayuda bastante a hidratar así que en general me parece un tónico que hidrata mucho te deja en la piel como un aspecto de buena cara al día siguiente te lo deja más suave con una exfoliación súper súper suave así que me parece una opción genial para las personas que tengáis las pieles más sensibles y que os dé miedo utilizar alfa hidroxiácidos o beta hidroxiácidos sí que es cierto que no creo que vaya a ayudar muchísimo con los poros por ejemplo no creo que esto sea un sustituto de los beta hidroxiácidos pero quizá de un alfa hidroxiácido sí es decir esto me parece que actúa un poco como los PHAs que son un poco más suaves que los AHAs que son los alfa hidroxiácidos por lo tanto si tenéis la piel sensible y queréis un poco de exfoliación y demás os recomiendo muchísimo este producto ah por cierto que no os lo he dicho os dejo en la cajita de información todo el nombre de los productos, las marcas y los links a distintas webs donde podéis encontrarlos por si estáis interesado en alguno de estos productos el siguiente producto que también me ha gustado muchísimo y que ha sido un gran descubrimiento es este de aquí que es el Dark Spot Solution de Santic me encanta, también tenía no muchas expectativas en relación a este producto en concreto Santic es una marca que nunca había probado así que tampoco tenía unas expectativas muy bien formadas no sabía si me iba a gustar o no así que pues bueno lo probé sin una gran idea sobre cuál iba a ser el efecto y me encanta me parece un producto buenísimo lo volvería a comprar se ha convertido también en uno de mis productos así como de tratamiento más bien favoritos este y el tónico que os he enseñado antes de Klairs creo que han sido dos productos que me han impresionado muchísimo porque no tenía expectativas muy altas para ellos entonces yo creo que es como que la sorpresa ha sido el doble el caso es que este es un Dark Spot Solution el propio nombre lo indica es decir, es un producto despigmentante y antimanchas lo cual me encanta porque me parece que en el mercado hay muchos productos antiacné pero no tantos antimanchas o despigmentantes lo cual es un segundo paso súper importante a la hora de tratar el acné porque mucha gente te da productos para tratar el acné pero después una vez que ya no tienes acné lo que se te quedan son las marcas y mucha gente no trata tanto esa segunda parte que puede ser también muy traumática o crear muchos complejos a muchas personas entonces me parece también algo bastante importante y por ejemplo yo me siento bastante identificada con eso no soy una persona que suela tener problemas de acné no me suelen salir muchos granitos igual me salen dos granitos al mes como mucho o algo así no suelo tener grandes problemas con eso pero sí que tengo después una gran hiperpigmentación el granito igual me dura cuatro días pero la marca de después me dura cuatro meses especialmente porque tengo la piel bastante blanca así que cualquier rojez y demás se me nota el doble así que bueno, yo no tengo problemas de acné como tal pero de hiperpigmentación sí entonces a mí me interesa bastante todos estos productos que son despigmentantes, antimanchas y demás y ahí es donde entra en juego esta maravilla es una pasada tiene básicamente ácido tranexámico y arbutina que son dos ingredientes que me encantan la arbutina concretamente es uno de mis ingredientes saboritos ayuda muchísimo y es uno de los mejores ingredientes para tratar precisamente esa hiperpigmentación y por lo tanto en el caso de la hiperpigmentación post-acné esta que también está correlacionada un poco con la inflamación que tendríamos después una vez que el granito se va pues sinceramente la arbutina es uno de los ingredientes que más ayuda a tratar eso en concreto este producto se llama IM8.8% y este 8.8% viene sobre todo del hecho de que conlleva una serie de ingredientes que forman ese 8.8% que concretamente son un 1% de ácido tranexámico un 3.8% de niacinamida, un 3.5% de arbutina y un 0.5% de alfa bisabolol lo cual hace que sea pues un conjunto de ingredientes, una combinación estupenda para tratar esa hiperpigmentación o la inflamación que se nos puede quedar a la hora de experimentar esas nuevas marquitas y no solo para la situación post-acné sino también para combatir las posibles manchas del sol así que me parece un producto estupendo si tenéis hiperpigmentación a causa del acné o a causa de manchas que os han ido saliendo por el sol y demás especialmente ahora en verano os recomiendo mucho que probéis este producto porque me parece bastante interesante y básicamente a partir de este producto he empezado a tener bastante interés por esta marca, por Shantik porque me ha gustado muchísimo y el siguiente producto del que quería hablaros es esta crema de aquí que es una pasada, se ha convertido en una de mis cremas favoritas básicamente está actualmente en mi top 5 de cremas favoritas hidratantes y calmantes es la crema de centella asiática de la marca Bar, que es una marca que yo antes no conocía y me encanta ya he probado bastantes de los productos que os iré comentando con nuevos vídeos y demás pero se ha convertido en una de mis marcas favoritas, todo lo que he probado me ha gustado mucho pero el producto que más me gusta de esta marca es esta crema sin duda en concreto se llama Centella Calming Barrier Cream y es una crema que es bastante hidratante, también nutritiva pero también calmante tiene centella asiática en un 64%, un 1% de pantenol que también es calmante Squal Ink en 1% que ayuda también a la barrera de la piel y aceite de jojoba que también viene en un 1% y es muy bueno para hidratar en concreto el aceite de jojoba al menos a mí personalmente es uno de los aceites que más me ayudan sin dejarme la cara excesivamente grasa porque otros aceites sí que noto que me dejan la cara como un poco más grasienta me obstruyen más los poros y demás pero concretamente con el aceite de jojoba no tengo ese problema sino que me ayuda bastante a la piel en este caso no es solo que me guste la crema sino que en sí me ha gustado mucho la marca porque creo que tiene unos valores o unos conceptos, unas ideas detrás que me gustan bastante así que es una marca que apoyo mucho hasta ahora he probado todos sus productos excepto tres el protector solar que le acaban de sacar hace un mes o así, es bastante nuevo el tónico y la esencia, creo que esos dos son los únicos que no he probado junto con el protector solar, o sea que esos tres productos en total todo lo demás lo he probado y me ha gustado todo aunque mi favorita es esta crema sin duda es el producto de bar que más recomiendo hasta ahora incluso los propios dueños de bar, bueno son dos chicas, dos hermanas coreanas también lo que más recomiendan de la marca es esta crema es una maravilla, es una crema que sinceramente si sois personas que les gusta mucho por ejemplo Cera B para la cara, creo que esta crema os puede encantar es una crema muy buena, es muy hidratante, es muy calmante si tienes la piel sensible es una pasada es también una crema como oclusiva, digamos como que notas que te protege la piel y también es una crema que ayuda a restaurar bastante la barrera de la piel así que si la tienes dañada, irritada o también me parece una buena opción por ejemplo para poner encima de otros productos que sean por ejemplo exfoliantes si has usado AHAs, BHAs, BHAs o LHAs es decir toda la gama así un poco de exfoliantes y demás que suelen ser fuertes para la piel o incluso retinol, os recomiendo mucho que uséis después esta crema encima concretamente yo estuve un tiempo usando peroxido de benzoilo por un problema que tuve que os comentaré en otro vídeo y encima del peroxido de benzoilo que era un poco fuerte me daba esta crema y fue estupendo o sea me gustó muchísimo, me dejaba la cara muy bien y no me dejaba la cara reseca o irritada porque el peroxido de benzoilo si lo usas muy a menudo o en dosis muy altas puedes resecar la piel o dejar la piel como muy tirante o irritada por lo tanto pues gracias al conjunto de ese producto de peroxido de benzoilo que me recomendó el dermatólogo junto con esta crema fue una maravilla y mi piel estuvo en uno de sus mejores momentos de toda la vida que yo recuerde la verdad así que me encanta otro producto que me encanta y que recomiendo muchísimo especialmente a la gente con la piel sensible la piel irritada, una barrera de la piel que está debilitada etcétera etcétera es esta de aquí es una crema de Illiyun que me encanta para empezar el bote es bastante bastante grande son 200 mililitros o sea que también es una crema que la recomiendo mucho para el cuerpo yo la uso para todo en general incluso para las manos o sea la uso para la cara, para el cuello, para el escote para los pies, para las manos, para todo me encanta tiene unos ingredientes buenísimos tiene sobre todo ingredientes que ayudan a restaurar la barrera de la piel tiene ceramidas, tiene también colesterol, tiene también ácidos grasos todo esto ayuda a restaurar la barrera de la piel por lo tanto es una opción maravillosa además en este caso la forma en la que vienen los ceramidas es bastante interesante porque Illiyun tiene su propia forma de aplicar los ceramidas en la crema y es que no sé si se apreciará en el vídeo pero cuando haces el swatch de la textura de la crema podréis ver que tiene unas pequeñas bolitas que son ceramidas encapsulados y una vez que te lo vas aplicando en el rostro o donde sea pues esos ceramidas, esas bolitas se abren y entonces sale el ceramida y básicamente el hecho de que esté encapsulado lo que hace es potenciar la acción del ceramida que ayuda mucho como digo a la barrera de la piel y por lo tanto digamos que su acción es como más intensa de todas formas no penséis que porque os digo que tiene estos ceramidas encapsulados esas bolitas no penséis que el producto va a ser incómodo de aplicar o que hay que ejercer mucha presión o algo así porque en realidad esa bolita enseguida se deshace no hay que hacer presión, no molesta para nada no irrita ni nada de nada como digo es una crema maravillosa que ayuda muchísimo si tienes la piel sensible o la barrera de la piel un poco estropeada además sinceramente me parece una alternativa estupenda a las cremas de Cera B Cera B me gusta, no todos esos productos me sirven al 100% porque por ejemplo sé que hay gente que le ocurre como a mí por ejemplo a mí la loción hidratante de Cera B la puedo usar en el cuerpo pero no en la cara porque por algún motivo me irrita la cara se me queda roja y me pica algo que en el cuerpo no me ocurre pero en la cara sí no sé por qué pero me pasa y sé que hay más gente que le ocurre eso pero no a todo el mundo obviamente porque por ejemplo conozco personas y gente de mi familia que la utilizan en la cara y no tienen ningún problema no sé cuál sea el problema con la piel de mi cara pero desde luego con ese producto en concreto no va bien así que no le puedo usar en la cara y por eso me parece que esta crema de Giyun es una alternativa estupenda si eres una de esas personas que le ocurre como a mí tienes esos problemas con algunas hidratantes de Cera B os recomiendo mucho esta y para cerrar un poco esta parte de cosmética el último producto favorito que quería comentar es una mascarilla facial una mascarilla de tela una sheet mask como es esta de aquí que es de la marca Torriden en concreto es una de las más famosas es de la línea Dive In que es por lo que básicamente se ha hecho tan famoso Torriden esta línea se basa sobre todo en el ácido hialurónico de distintos niveles moleculares para que penetre bien en la piel se supone que el ácido hialurónico cuanto más pequeño es ese nivel molecular pues más puede penetrar en las capas más profundas de la piel y cuanto más grande es la molécula pues se queda como un poco más en la superficie entonces digamos que se ha puesto muy de moda poner ácido hialurónico en distintos niveles moleculares para llegar como a distintas zonas de la piel entonces pues bueno esta es un mascarilla facial tengo varias quería meterla en este vídeo porque no es mi mascarilla favorita de todas las que he probado en el mundo o mi top 5 como por ejemplo puede ser el tónico de Klairs que como os digo actualmente está en mi top 5 o la crema de centella asiática de bar que está también en mi top 5 esta mascarilla no está en mi top 5 de mascarillas faciales pero me ha sorprendido gratamente porque pensé que no me iba a gustar por lo que me ha sorprendido es porque a ver el ácido hialurónico aunque es un ingrediente con tanto hype y que a mucha gente le gusta realmente no es apto para todo el mundo porque hay personas que tienen irritaciones o una gran sensibilidad al ácido hialurónico yo no estoy ni dentro de esa categoría de personas ni dentro de la categoría de personas que lo lleva super bien sino que estoy en el medio entonces hay productos con ácido hialurónico que me sientan bien y otros que no no sé por qué no sé cuál es el motivo pero me pasa entonces cada vez que uso un producto con ácido hialurónico soy bastante cauta porque no sé si me va a gustar o no en concreto los que me irritan un poco la piel lo que noto es que me la dejan muy enrojecida entonces no llevo bien cualquier producto así alegremente que tenga ácido hialurónico así que si estás viendo este vídeo y tienes el mismo problema que sepas que no estás solo que es algo que le pasa a mucha gente a mí me ocurre y concretamente he visto a varios dermatólogos comentar que quizá una explicación de ese hecho es que como últimamente hay muchos productos de cosmética que tienen ácido hialurónico pues a veces al darnos un tónico un serum, una crema todo ello contiene ese ingrediente y es como que grandes dosis a veces no son la mejor opción y pueden llegar a irritar así que en definitiva he visto que en relación a este tema hay dermatólogos que consideran que quizá has estado dando mucho ácido hialurónico a tu cara sin saberlo e igual tu cara ha llegado a un punto en el que ha dicho bueno para un poco porque esto no me sienta tan bien así que no sé si ese será el motivo pero bueno el caso es que a mí me pasa a veces con algunos productos, no con todos y como esta línea Dive in de Thoriden se basa en el ácido hialurónico por eso yo al principio no he estado muy interesada porque digo como no todos los productos con este ingrediente me sientan bien no estaba muy inclinada a probar cosas de Thoriden por ese problema precisamente pero el caso es que he probado esta mascarilla y no he tenido ningún problema de irritación así que me sorprendió muy gratamente porque pensaba que sí que me iba a irritar la cara y no para nada me ha parecido un ácido hialurónico bastante suave pero que aún así hidrata de una manera increíble me dejaba la cara súper hidratada súper luminosa con muy buen aspecto y además también me gusta mucho la mascarilla porque la tela es muy suave y también está súper impregnada en el serum así que me encanta ahora tengo bastantes ganas de probar el serum de Dive in de Thoriden que es yo creo el producto más famoso que tiene esta marca pero en definitiva me ha sorprendido para ver bueno pues ahora vamos con los productos de maquillaje el primer producto es este de aquí es un cushion de la marca Moonshot es una marca de cosmética coreana que es bastante famosa especialmente por estos cushions los cushions son estos productos que son así para aplicarte el maquillaje con un mítico pad de estos una esponjita entonces pues bueno lo aplicas y te lo vas dando es algo bastante famoso en Asia en realidad allí se lleva mucho más este tipo de bases de maquillaje que las normales que solemos llevar más en occidente el caso es que llevaba bastante tiempo viendo estos cushions por todos lados así que me salía sobre todo mucho este de Moonshot algunos de Clio y también de Misa al final me decidí por este pues una de las grandes razones era el packaging para que vamos a negarlo el caso es que me parece súper bonito y me apetecía probarlo pero bueno que aparte del packaging también vi distintos swatches para ver cómo era el producto cómo quedaba y demás porque tampoco me gusta aquellos que dejan la cara como un poco seca porque algunos son excesivamente mates y te dejan la cara un poco como que se nota mucho la textura y queda un poco feo y eso no me gusta así que quería uno que fuese ligero que cubriese bien y que fuese un poco hidratante y no muy muy seco el caso es que ha sido todo un descubrimiento ahora entiendo por qué son tan famosos son súper cómodos para llevar en el bolso y además de eso bueno en cuanto al packaging un 10 me encanta también tienen refills tienen para pues bueno para cambiarlo para no tener que tirar completamente esto sino que directamente puedes comprar un recambio del producto lo cual está bastante bien me parece bastante más ecológico y también pues te permite ahorrar un poco de dinero y también me gusta mucho el producto en sí está bastante bien no es ni súper mate ni súper glowy así que genial porque ahora mismo en verano algo que fuese muy glowy o excesivamente hidratante quizá me haría la piel más grasa así que creo que este es el intermedio perfecto la cobertura también es bastante buena no es un maquillaje o una base que se mueva mucho es decir si por ejemplo te pusieses una mascarilla encima no deja mucho de la base en la mascarilla es decir no se te las pasa mucho y en definitiva me gusta bastante se siente bastante bien en la cara no es pesado y además de eso sobre todo porque tiene factor de protección 50 algo que normalmente en el maquillaje o las bases occidentales no suele haber generalmente la mayoría de las bases tiene una protección 15 por ejemplo 20 no suele tener mucho más pero el caso es que en estos cushions coreanos o asiáticos en general suele tener un factor de protección bastante bastante más alto así que pues eso este es el cushion de moonshot es una marca bastante reconocida para este tipo de productos y este en concreto es el setting fix x el setting fix que yo sepa es el original de moonshot vale es como el mítico y esta es la versión mejorada de ese original no he probado el original asi que no sabría deciros la diferencia pero basicamente lo que vi en las opiniones es que la versión mejorada tiene una mejor cobertura asi que os recomiendo que uséis este el setting fix x a mi me ha gustado mucho y me ha gustado tanto que he pedido uno nuevo que es el calming fit que es como con el packaging un poco más rosa tiene ingredientes calmantes como centella asiática y demás así que me parecía muy interesante porque aparte de una base de maquillaje y de esa protección 50 esos ingredientes calmantes también lo hacen actuar un poco de after sun así que me parece como un 3 en 1 lo cual es brillante el siguiente producto de maquillaje es este de aquí vale es una paleta de sombras de ojos de la marca 3CE es decir 3 Concept Eyes que es una marca de Estreinanda bastante famosa en concreto está su paleta en el color Overtake que que yo sepa es uno de los más famosos que tiene 3CE tenía esta paleta fichada desde hacía muchísimo tiempo porque es bastante popular y tenía ganas de probar una paleta de 3CE porque la marca en sí me gusta he probado otros productos y me ha gustado mucho así que la marca en sí me apasiona el caso es que estas paletas son un poco caras en concreto esta vale según donde lo compréis entre 40 y 60 euros cuando yo lo cogí valía 42 euros creo lo cogí en las rebajas así que os recomiendo que lo cojáis en las rebajas porque sinceramente 50 o 60 euros por lo que es la paleta que son 9 sombras y como veis es pequeña me parece un poco caro pero bueno sí que ha sido que a nivel de calidad es bastante buena el pigmento es muy bueno tiene mucho color tiene poco fallout es decir poca caída del brillo en la parte de abajo y demás me parece que la calidad de los pigmentos son bastante buenas los colores me encantan y también es como bastante neutro y muy ponible para el día a día en mi opinión y después también tiene otros colores en la parte de abajo que pueden pegar un poco más para salir de fiesta o para eventos un poco más más que requieran un maquillaje un poco más elaborado también os diría en base a mi experiencia que tengáis un poco de cuidado con las fotos que veis en internet porque yo creo que hay fotos de esta paleta que hace que las sombras se vean como un poco rosas y realmente no son rosas en realidad lo más rosa que puede haber es quizá este de aquí que ni siquiera es rosa realmente o este de aquí pero que no son rosas en realidad son tonos marrones y un poco nude y los de abajo ya más fuertecitos este además es un poco rojizo y este es muy dorado por lo tanto tened cuidado con los colores que veis en internet porque creo que algunos tienen una luz que hace que las sombras se vean como rosas y no son rosas en realidad son yo diría que es una paleta de tonos marrones nude y tonos marrones dorados y marrones rojizos así que tened eso presente también antes de comprarla pero bueno quitando el tema del precio en cuanto a lo demás la verdad es que la paleta me gusta muchísimo y creo que merece la pena ya tengo otras dos fichadas como es una de Beach Muse que es más tonos rosas y naranjitas y la de Out of Focus que son tonos más rosas o quizá un poco más malvas y demás así que esas dos de momento están ya en mi lista de deseos el siguiente producto de matillaje que quería comentaros es este de aquí que es un colorete en crema de la marca Can Make esta marca es japonesa no es de cosmética coreana sino japonesa y básicamente es una marca bastante famosa tiene muchas cosas muy bonitas de maquillaje y también tiene cosas de cosmética que están bastante bien y un fotoprotector solar bastante famoso el producto es bastante sencillito me ha gustado mucho la calidad es bastante buena se extiende súper bien tiene pigmento justo es decir si te das mucho va a quedar mucho más potente y si te lo extiendes pues realmente queda muy suave y muy natural me ha gustado mucho porque creo que es el primer colorete que uso en crema generalmente siempre lo uso en polvo y quería uno en crema para el verano porque me parece que queda como más natural y demás y no sé era pues un colorete que está bastante bien de precio creo que me costó 8 euros o algo así no está nada mal aunque sí que es cierto que el producto es pequeñito como podéis ver pero bueno me ha gustado mucho me encanta el packaging todas las cosas de Can Make son bastante bastante monas y nada la calidad estupenda además me ha encantado el color yo le tengo el CL05 que es como una especie de color como coral rosa rojo más o menos como una especie de coral clarito que es uno de mis colores favoritos para los coloretes así que me ha encantado me ha gustado mucho y lo volvería a comprar en realidad lo compraré en algunos otros colores que he visto que también me han gustado bastante el último producto favorito de maquillaje que tengo es este de aquí que es el Dior Lip Glow básicamente este es un bálsamo labial que tiene Dior que es bastante famoso en el color Rosewood que es como una especie de rosa nude así que es bastante natural en concreto esto es un bálsamo de labios por lo tanto por mucho que veáis la barra pigmentada ese no es el color que vais a tener en los labios es mucho más suave es un bálsamo como un cacao una vaselina que te hidrata los labios te deja un poquito de color y te da un poquito de brillo pero de nuevo no es un brillo es un bálsamo así que el brillo es muy sutil en concreto es el que llevo en los labios como os decía es el color Rosewood que es una especie de rosita nude en concreto este color me recuerda bastante a los míticos como se dice en inglés MLBB es decir my lips but better son los típicos labiales que realzan el color natural de tus labios no es que sea un labial nude sino que pues potencia un poco el color de por sí que tengan tus labios les da un mejor aspecto pero con un color que puede ser un poco diferente no tiene por qué ser concretamente mítico nude que es como más beige o más color carne o como un poco más así no es exactamente lo mismo un MLBB que un labial nude entonces en este caso me parece el mítico MLBB total me parece que realza bastante el color natural de tus labios que es un color bastante ponible y que sirve para muchas situaciones para ir a trabajar para ir a estudiar para ir a tomar algo para salir de fiesta para reuniones no sé es como muy ponible y muy versátil como os decía es el labial que llevo actualmente y es bastante hidratante es muy cómodo en los labios no reseca lo cual es muy importante para mí porque yo tiendo a morderme mucho los labios así que se me secan bastante pero con este no tengo problema como digo es un labial que como tiene un tono MLBB simplemente realza mi color natural y pues es bastante ponible me combina también con muchos conjuntos de ropa etcétera y para muchas ocasiones así que me parece una gran inversión porque al final es muy útil para muchas ocasiones pues hasta aquí el vídeo de favoritos de este mes espero que os haya parecido interesante y que hayáis descubierto algún producto nuevo dejadme en los comentarios cuál ha sido vuestro favorito y espero que alguno de estos os pueda servir de nuevo como os dije os dejo las recomendaciones o estos productos en la cajita de descripción abajo por si tenéis curiosidad y nada eso es todo espero que estéis bien paséis un buen día y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!